¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar el nuevo pack de skin más 2000 pavos que nos van a meter en Fortnite. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando 1000 pavos gratis en Fortnite para participar en el sorteo, tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones, dejar un like en este vídeo y poner un comentario. Como digo, una de todas las personas que deje un like en este vídeo y se suscriba a mi canal activando la campanita de notificaciones se llevará estos 1000 pavos gratis en Fortnite. Estoy el ganador cada semana en un vídeo, así que activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de estos. Ahora sí que sí, dicho esto vamos con el nuevo pack de skin más 2000 pavos que nos van a meter en Fortnite. Deciros chicos que esto ha sido filtrado justamente hoy, que esto será un pack con colaboración a Nvidia, que es una tarjeta gráfica si no me equivoco. Y deciros chicos básicamente que este pack va a venir con una skin, una la delta, un pico, una mochila y 2000 pavos. Sinceramente es un pack que está bastante bien y sería la misma temática que el pack de criogenización, que sería el pack con la skin que tiene básicamente el conjunto de hielo, la mochila, el pico y los 2000 pavos. Posiblemente cueste lo mismo, 30 dólares aproximadamente y posiblemente también lo tengamos en la tienda de Fortnite. No en la tienda de objetos sino en la tienda de comprar pavos, posiblemente nos metan este pack justamente al lado por 30 dólares. Deciros chicos si queréis mi opinión de que este pack está bastante más chulo que el pack de criogenización, ¿vale? Sinceramente para mí el pack de criogenización no vale la pena por 30 dólares, pero este pack posiblemente sí que valga la pena si cuesta 30 dólares. Porque como digo todavía no se sabe el precio exacto, pero chicos si cuesta 30 dólares acabará valiendo la pena porque está la skin muy chula, el pico también. Los 2000 pavos entran bastante bien, la delta está bastante chulo y la mochila pues es una mochila bastante normalita. Pero como digo si es por 30 dólares vale bastante la pena. Deciros chicos también que las recompensas de la semana número 10 no sé qué ha pasado, ¿vale? Se ha filtrado y está en los archivos del juego, es decir que es oficial, que se puede cambiar y personalizar la skin del robot. Y supuestamente se iba a conseguir en la semana número 10, pero no se ha conseguido nada. Así que en un vídeo más tarde os hablaré de estas recompensas y también de las recompensas de Corea. Poco más que decir gente, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Dejadme en los comentarios qué opináis de este pack. Y ahora sí que sí gente, dicho esto, me despido, un saludo, adiós.